Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero llamar a él aquí para dar una graduación a más para él por todo lo que él ha hecho por la capoeira y por la cordón de oro. Voy a llamar aquí Mestre Gerard. Gracias. Mestre. Mestre. Contra o Mestre. Esos aquí son contra o Mestre. Esos no entorno. Después es Gerson Araújo Prato. Gera. Mestre, cordón branco y amarelo. Después se assogue lá encima de 20 de novembro de 2021. No entorno. Onde no entorno. No entorno. Estos en el espíritu de 2b de agradecimiento. E sigo más. De nada. Onde para usted puede hacer el primer también toma cebrio ridículo. Te su könnt brillar los archos. Te su charming y la manera. Ya era... Justa. Se la de nosotros... ¡Gracias! 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 Elan Mando Yo voy a jugar con que yo, porque es lo siguiente, o el morre de me batir o el morro de apanhar, pero no tengo saída. Parabéns con el trabajo. Y yo estoy solo como espectador de ese trabajo. El trabajo está en su mano, en la mano del mestre. Los mestres están ahí, que controlan estas cosas, está cheio de creencia. Y hoy es el día de la consciencia negra. No es nada de eso. Y siempre en el momento de estar con mucha honra, de placer, de levantar las manos. El pessoal del mestre Quebrento está aquí. Xucaste por vernos... O que más? El personal de un poco baiano. ¿TEN UNA BIANA? Sí, tengo. ¿Mas maracas? ¿Mas maracas? ¿Mas maracas? ¿Mas maracas? ¿Mas maracas? ¿Mas maracas? Now, tengo que agradecer muy, y no no concordo, agradecer muy a una persona que es muy importante para este trabajo nuestro. O mucho pero es importante, es muy fuerte para nosotros. ¿Mas maracas? Te amo. ¡Gracias! 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 A roda continua aí Fica na mão dos mais cobrinhos E ó As minhas crianças jogam bastante Joga com os convidados Os mais velhos aí pegam as crianças para jogar Tá bom? Por favor Não machuca meus bichinhos não A hora o Pedro eles vão pegar e arregaçar Aut Deadpool Baca Uf! Multa bahia que eu vanei preparar Multa bahia que eu vazei prazer Mundo de badeira que eu vazei prazer Eu vazei pra usar Eu vá aoar... euu pra far Eu vá aoar... Eu vá aoar... ¡Gracias! 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 ¡Golene! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz de esta fiesta! ¡Much agradecido a Dios! ¡Mucho de Iribau para ellos! ¡Mestre Canivete! 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 ¡Ese é o meu! ¡Ese é o meu! ¡Mestre Canivete! ¡Mrinhe большое! ¡Primero! se necesita un cariño todo especial con el instrumento principal de la capoeira que es el pai de la capoeira, el mestre de los mestres de la capoeira, se pega con cariño arma a él, sin acabar sentado así cuando se está en el fondo, pega acabado con cariño ragas de la capoeira, las vean por el cordón que vengan aquí con la brazo por el brazo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Música 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 en Osasco, junto con Tadeu, junto con Codornia, y yo le hice una capoeira con otra persona que fue el Mestre Paulín, en Osasco. Río de Paladino. Listo Paulín, ¿no? Listo Paulín, ¿no? Y yo hice con este Rápido para cinco, para cinco. A Nú, el año que viene, ahí, ¡el no puede ir a pé! El año que viene, el no puede ir, no se lo que, no se lo que, no se lo que, no se lo que. Y ahora, el no puede, ¡soy yo! A Nú, el que pues. Yo quiero hacer una sorpresa para los Rápidos, quiero llamar... ¿Cadé el menino ahí conmigo? Unos, una persona muy distante. Sí, va a aguantar muchas críticas Y críticas, un poco gracioso Pero estoy ni ahí Quiero llamar aquí una persona Que ya está con sus 65 años de edad No voy a esperar a ir a estar con a una bengala Ya en el camino De la iglesia Baban Está rica? Aquí el mestre Rubón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 cristalista. Bueno. 仲 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!